Con tradiciones indígenas ancestrales, inició el ritual en las faldas del volcán Chiles, que acogen a ecuatorianos y colombianos como un ejemplo de paz e integración para el mundo entero. Así deberíamos integrarnos todos, en hermandad, los presidentes de todas las naciones del mundo. Los milenarios prailejones son guardianes permanentes de los santuarios naturales de purificación, según la medicina ancestral de los pastos, que mantiene su respeto a la Pachamama como ícono de armonía y vitalidad, expresado por siglos en el páramo andino donde no existen fronteras. Y que se rompan esas limitaciones, las fronteras físicas, más bien que unamos fronteras espirituales. Este es el tercer año consecutivo que la Cumbre por la Paz integra a los pueblos pastos de Ecuador y Colombia, donde se reviven e intercambian tradiciones y se boga por una frontera de hermandad sin violencia. Son también nuestras fronteras vivas, donde está una gente muy trabajadora, muy generosa y muy amable. Este encuentro culmina con un ascenso al volcán Chiles, donde se colocan las banderas de Ecuador y Colombia como un símbolo de integración en este coloso de la frontera.